Todos guardamos rencores. No es rencor, es sentido común. Matemáticas me ha hecho más daño que bien. Mis recuerdos son más graves. A mí por qué me habría de importar tanto el legado Cuando muera marcharé hacia el infinito desahogado En vida desamado y resabiado me presiento desarmado Hasta que pienso en el poder que me he ganado Soy carne de experiencia en mal estado Me vi tentado por la pasión tan superior a cualquier plano No dejo de pensar en que si creo en mí lo hago Y continúo porque asumo que me debo el resultado Me hice rico y comprender que lo que quería es tiempo El trabajo da pasta, estar con mi perro eso no tiene precio ¿Cuántos días de mi vida habré perdido por vergüenza De decir y hacer lo que realmente pienso? ¿Por qué pasa? La ando esperando cuando pasa Sé que pasa, en fin me eré tan delicada pasa ¿Por qué pasa? La ando esperando cuando pasa Sé que pasa, en fin me eré tan delicada pasa ¿Por qué pasa? La ando esperando cuando pasa Sé que pasa, en fin me eré tan delicada pasa ¿Por qué pasa? La ando esperando cuando pasa Sé que pasa, en fin me eré tan delicada Realidad te acuchillo con palabras Ahí están en el papel seleccionadas Traigo el flow que nunca acaba Las lanzo como dagas para dar en la diana La decana te hace hablar, veo las ganas de creyendo Estoy acostumbrado al desprestigio, al sacrificio en vano Tan resentido que mi estilo ve el destino claro Recibo un texto y grabo, la inspiración el faro De mi navío por la vida sorteando en lagos No me hacen nada los disparos de ironía a cabo A nado, a salvo trabajando en mi legado Tan solidario que el diario sobra innecesario Saco el flow mecánico y victoria ¡Mufelme yo! ¡Mufelme yo! ¡Mufelme yo! Mufo men yo, Mufo men yo, Mufo men yo, Mufo men yo Tengo que ser yo, mi límite, mi límite Ten tu encuesta, no lo quiero, no me ofendo Ten tu lienzo maravillano sin siete Soy rencorosa hasta la médula Juegamela y en contra surge perfect célula Ey, el fake por norma es un hipócrita No actúa como predica, tu vida es una fábula Alguna duda en esta letra está tu lápida Si fluyes mejor demuéstralo y no tanta táctica Me han pisado mis más allegados tantas veces Que no sorprendí tampoco da el gasto Lo que me des me parece suficiente Intentaré ser consecuente con como quiero ser Un problema de la mente me hará libre O yo que sé, no olvidarte intensamente pensé ¿No sabe usted que siempre es mejor cantar y bailar que amargarse? Todo lo que me dieron Y no la quiero toda para mí En exceso mata Es una estaca que en la noche vi Fue probar la sangre de hada Y el sol baña mis heladas Palabras por las que siempre fui Único, tan triste, melancólico Que huí de la vida para darte vida a ti A cambio solo encuentro malestar infinito Yo no soy así Me merezco más que un texto infeliz Y el sol baña a ti